Google Erraza, su amigo el bandido, con los especiales del Rancho Cemental para esta semana. Camisa normal manga larga a solo $49.99, y dales un 30% de descuento por temporada. Camisa tipo polo a solo $34.99, y las playeras a $10.99. Como estos especiales, muchos por toda la bodega, aquí en el Rancho Cemental de la Harry Heights.